El Laboratorio Ciudadano Biblioteca Punto de Encuentro, que se está realizando en la Baiduxo, Castelló, comenzó su camino hace algo más de dos meses. Durante todo este tiempo se ha trabajado mucho para que hoy se conozca brevemente un resumen de lo hecho en estas últimas semanas. La organización seleccionó tres proyectos y son los que vamos a conocer en este vídeo. El primero es Biblioteca Rodamons, Espacio Intercultural. El segundo Spacemaker, Impresión 3D. Y el último, Alfabetización Digital Básica, Internet y Redes Sociales. De los tres conoceremos los promotores y colaboradores, los objetivos y el proyecto en sí. Biblioteca Rodamons, Espacio Intercultural, es un proyecto propuesto por Olimpia Aznar y que cuenta con una serie de colaboradores donde hay personas de La Baiduxo, Valencia, Murcia o Ecuador. También se ha contactado con los representantes de asociaciones de personas migrantes del municipio, con el servicio municipal Pangea y con Cruz Roja. Sus objetivos son presentar la biblioteca como un centro de cultura viva, haciendo protagonistas a las diferentes culturas que conviven en nuestra ciudad. Llevar a cabo tertulias, talleres y diferentes propuestas tanto en espacios presenciales como virtuales, con la finalidad de fomentar un auténtico intercambio cultural. Realizar actividades educativas no formales para personas extranjeras. El proyecto cuenta con dos partes. La primera son los siguientes bloques temáticos. Señores del desierto y más, países del Magreb, pequeños grandes pueblos, países de Centroamérica, Baobabs protectores, Senegal, Mali y Nigeria, luces de oriente, Asia, Seamos Agora, Europa. Mientras que la segunda parte son las acciones y la comunicación. En la parte de acciones se cuenta con tres actividades. La primera, una peli, dos libros y tres personas. La segunda, leyendas de la oralidad al audiovisual y tradiciones. Y la tercera, cómo nos ven y cómo somos, prejuicios a superar juntos. Después, en la comunicación se ha creado una biblioteca digital Rodamons. Podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo. SpaceMaker Impresión 3D es un proyecto que fue propuesto por la Asociación de Vecinos del Barrio Carbonaire y Adyacentes y cuenta entre sus colaboradores con personas con conocimientos avanzados sobre la impresión 3D. Sus objetivos son dar a conocer el uso de las impresoras 3D a gente no experta, informar sobre equipamientos y consumibles, enseñar procedimientos de descarga y plantillas, open data y perfil social de la impresión 3D y trabajar en la impresión de diversos objetos. El proyecto será online y presencial dependiendo de la pandemia y contará con las siguientes charlas y talleres. Charla de presentación a los talleres, taller explicativo de introducción a la impresión 3D, taller de montaje de la impresora 3D, talleres presenciales. Alfabetización digital básica, internet y redes sociales fue una propuesta de Ángel Álvarez y cuenta con la colaboración de expertos en la enseñanza de la informática. Sus objetivos son aportar información básica para el manejo de internet, compartir información en Drive, abrir cuenta de Gmail, banca en línea, administración electrónica, biblioteca virtual, etcétera. Crear vídeos, administrar redes sociales. El proyecto contará con diferentes temas como correo electrónico, biblioteca electrónica, médico de cabecera y hospital, banca electrónica, compras por internet, renovación del DNI, pasaporte ITV, redes sociales, firma electrónica, servicios del ayuntamiento, gestión municipal, SEPE, vida laboral y hacienda. Para cualquier duda nos podéis escribir en nuestro correo electrónico biblioteca.deencuentro.com. Muchas gracias por vuestra atención.